recordándote nuevamente de que el libro mi libro el art de comprar tu casa propia ya está a la venta puedes obtenerlo en amazon y es es más que un libro te va a guiar te va a dar situaciones alternativas y casos y realmente van a sonar familiares pero que vas a saber cómo reaccionar enfrente de ellas vas a saber qué preguntar no te voy a decir que no preguntar pero que averiguar por tu lado sobre la copia de una casa es algo algo grande para cualquier persona es una de las decisiones más trascendentales que lo importante es que la compra de una casa es un hace es algo que nosotros vamos a lograr es algo tangible que podemos ver y podemos como quien dice para nuestro futuro preservar de cierto modo lo importante es cómo adquirirlo cuál es la mejor forma cómo puedes beneficiarte de toda la ayuda que hay en cada uno de los estados del país cada uno de los estados ofrece programas de ayuda de asistencia para propietarios de caso lo importante es ver cuáles las que te conviene y decidir puedes comparar las ayudas en cada estado si estás en un estado y de repente existe la posibilidad de que puedas de que quieras reubicarte para otro estado porque tienes una meta seguir y esta es la de comprar tu casa propia también lo puedes hacer esto te va a ayudar te va a guiar te va te va te va a abrir una una puerta una vez un ventana para que tú puedas ver cómo se puede lograr el sueño de la casa propia no te olvides el arte de comprar tu casa propia en amazon con mucho con mucha pasión mi libro para ustedes de 28 años de experiencia en este campo espero que les guste si lo tienes déjame saber tus comentarios qué opinas y pues estoy aquí siempre para ayudarles